hola a todos y a todas estamos aquí en un nuevo vídeo de fornite como subir rápido y fácil de nivel lo primero que vamos a hacer es irnos a la tienda para ver si tenemos puesto el gran código de creador j-mdc todo en mayúsculas para quien estará apoyando muchísimo al canal y a todos los suscriptores que están en el segundo caso nos iremos a la lupa y vamos a conectarnos en este mapa 40 62 10 24 90 y 9 14 seleccionamos el mapa vamos a poner partida privada ahora partida privada vale y le daremos a jugar venga una vez que ya está cargando que ya estamos dentro del mapa para que la ha pillado vale ya estaba adentro lo primero que vamos a hacer es salir hacia afuera vale lo más rápido posible y vamos a irnos a la esquinita está donde está la cabina de teléfono por cierto quería dar las gracias a los nuevos suscriptores que se están suscribiendo en estos días vale vamos a construir tres rampas 1 2 y 3 un suelo giraremos la cámara hacia la izquierda y vamos a poner una rampa y un suelo más y aquí como podemos ver aquí tenemos el primer botoncito vale voy a darle rápido que esto es el tiempo que empieza a contar vale tenemos unos 12 minutos vamos a salirnos rápido para irnos a otra zona mira aquí justamente a la otra esquina de la cabina de teléfono vale mira dónde estamos hemos salido de allí aquí arribita van venga vamos a construir una rampa y un suelo y aquí en este centro vamos a hacer un me voy a poner así para que veáis un poco el mapa para que no se confundáis un gesto y ahora sí tenemos que esperar unos 19 minutos una vez que tengamos los 19 minutos vamos a empezar a coger experiencia vamos infinita vale así que algún corte y volvemos una vez que ya los tiempos ya llegarán al cero vamos a salirnos sin tocar ningún botón y ahora sí vamos a buscar debajo de la esta es la otra parte de la rampa del pvp vamos a buscar este botoncito ese sería el primero empezaríamos a coger experiencia infinita vale venga esto lo vamos a ir aquí a esta esquinita venga aquí también y ahora vamos a volver a irnos a la misma esquina que está marcada pero por detrás justamente aquí vamos a quedarle para que pan y ahora sí vamos a empezar ya a coger mucha experiencia vale venga ahora lo que tenemos que hacer ahora es irnos a la ubicación de aquí de la esquinita donde construimos una rampa y un suelo vale en esta esquinita de aquí que teníamos que hacer un gesto venga primero vamos a venirnos aquí vamos a seleccionar vamos a mirar cómo sube esto mirar 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 está subiendo muy muy rápido un solo botón en vamos por el siguiente que está aquí mirar también va muy bien venga venga subiendo quiero deciros que quedaron hasta el final del para sin ver cómo hago las cosas y que no falle en ningún momento del vídeo y diga no es que aquí no se puede que no quedaron hasta el final y al fin vaya a ver cómo lo hago yo y subo todos los niveles que vamos a estar subiendo en el día de hoy ahora sí que sí ya que le hemos dado a los botones vamos a salirnos por aquí y vamos a gustar vale la zona de allí vale vamos subiendo aquí tenemos los colores a la izquierda de los colores justamente en esta esquinita vamos a construir aquí vale bueno aquí tenemos algunas armas y justamente aquí mirando para allá una rampa y un suelo y ahora sí vamos a hacer un baile en el centro y nos llevará a esta zona vale y venga primero nos vamos a venir aquí a los globitos venga los globitos empieza dando mil puntitos a ver si para que había algo no ahora nos vamos a ir a la cafetera aquí tenemos la cafetera mira otros mil puntitos no más de mil puntitos dos mil puntitos del tirón vámonos y más seguimos subiendo con sólo cuatro botones mira todo lo que llevamos ya vale yo empecé con unos niveles de 40 si te está gustando el vídeo y te estoy ayudando a subir rápido y fácil de niveles suscríbete al canal comparte los vídeos con amigos y familiares así ellos también podrán subir muy rápido de niveles en esta gran temporada que no queréis perderos ninguno de los vídeos que estamos subiendo diariamente lo que tenéis que hacer es darle a la campanita así youtube te mandará una notificación sabiendo que ya hemos subido un vídeo nuevo y ahora ya por terminar vale quería comentar o también youtube es un algoritmo y tenemos que entrar en ese algoritmo para que este canal suba vale por eso pido que se suscriba y que comparte y los vídeos que le deis a la campanita para no perderos ninguno también así ustedes pueden subir rápido de niveles y fácil y le dan like y dejo un comentario estará apoyando muchísimo al canal para poder entrar en ese algoritmo de youtube y todo va a ser muchísimo más fácil vale así que seguimos con el vídeo y de las gracias a todas estas personas que se están suscribiendo diariamente y también quiero darle las gracias a la gente que no se está yendo de del canal vale y os doy muchas gracias venga seguimos con el vídeo vamos a por el siguiente botón venga con estos cuatro botones ya hemos llegado a los 92.000 de experiencia venga vamos a salirnos y ahora vamos a irnos a donde está la cabina de teléfono vamos a estar subiendo por aquí vamos a presionar el botón y ahora sí primer botón aquí a la derechita esto ya lo sabréis este va primero por aquí tenemos otro mira cómo va subiendo no va muy rápido pero podemos ayudarlo con estos ahora en el huevo también tenemos otro que podía esperar antes de ir dándole a los botones podía esperar que la puntuación que te esté dando mira ahora mismo está parado no como que no va muy rápido vale la experiencia ahora yo presiona aquí y ahora va un poco más ligero lo veis o no presioné y si queréis para sacar de todo el partido a los botones de experiencia esperar que se vaya acabando o sea este ahora mismo a mí ya no me está dando tanto no pues ahora me vengo aquí abajito que hay otro botón mira presiono y ahora sí este sí está dando un poco más de puntuación vale de experiencia y así sucesivamente vamos a dejarlo mira cómo va subiendo venga lo veis ahora ya se queda parado venga seguimos con el vídeo vamos buscando más botones de aquí en esta sala tenemos que hacer otra cosita venga estamos aquí debajo vale de la puertecita no entre y tenemos que irnos a la espinita vale de allí tenemos que hacer un gesto un gestito y vamos a irnos primero a los espantapájaros vale aquí vamos a encontrar dos botones tenemos uno vale vale ya le hemos dado y aquí en esta manita tenemos otro mira esto ya esto ya son repetidos pero aún así sigue dando vale vamos al siguiente espantapájaros y vamos a darle por aquí abajito que tenemos primero y el segundo que está aquí arriba vamos a presionarlo venga este va subiendo un poquito más ligerito creo y ahora la araña tiene dos vale tiene aquí uno que ya lo sabemos y otro que está por aquí por la esquina vale vamos a presionar primero el de la esquina porque si presionamos el de primero de la araña nos llevará otra vez hacia detrás vale aquí abajito vamos a encontrar el botón venga este botoncito va a estar subiendo así unos mil mil puntitos lo veis como va a ir subiendo ahora el próximo está aquí vale en la cabecita vamos a presionarlo y como podéis comprobar estará lo que decía y os manda otra vez hacia atrás vale venga seguimos de nuevo vamos a regresar donde está la cabina de teléfono vale justamente por aquí vamos a irnos para allá venga y por aquí vamos a entrar vamos a volver a entrar por aquí a hacer ese gesto allí en la esquina venga este gesto aquí en la esquina ahora ya hicimos todo todos estos botones pues lo tenemos que venir aquí vale a este pero sin darle mirad yo me pongo justamente entre una dos tres y cuatro justamente en el centro vale y ahora mirad hago un gesto y salimos aquí cada muñequito cada cosita que haya por aquí es un botón vale este el extinto lo vamos a dejar para los últimos porque porque nos sale otra vez al principio como la araña que los dije vale primer botón al nomito por ejemplo el nomito va a estar dándonos también una muy buena experiencia vamos a dejarlo así a ver hasta cuánto sube cada vez va subiendo ligerito yo empecé con un nivel del 40 venga parece ser que ya ha parado ahora vamos a ir al cuadro vamos a presionar el cuadro vamos a ver mira también vamos a estar sumando puntitos bueno este es un poquito más lento así que vamos a interactuar con este vale vamos a acercarnos vamos a ver si va subiendo un poco más rápido vale como podéis comprobado un poquito más ligero después esta tarta de cumpleaños de dos añitos mira esto va un poco más ligerito bueno ahora mesita de noche mesita de estar de donde sea venga seguimos presionando el botoncito este recordad este si no queréis volver a salir volver a entrar otra vez hasta aquí dejarlo para el final ahora vamos aquí vamos a comprar una coca colita mirad ahí vamos subiendo este si va subiendo un poco más ligero vamos a ver ya llevamos más de 160 mil puntitos de experiencia y ahora sí por fin último botón vamos a presionarlo el extintor y vamos a ver cuánto nos está dando bueno pues es poquito bueno si queréis quedaros por aquí cogiendo un poco más de experiencia podría ser lo vale yo me voy a ir saliendo vamos a reaparecer para que nos dé todos estos magníficos niveles venga tenemos primero nivel 1 hemos subido 2 y ahí lo hemos quedado vale podemos volver a salir y volver a repetir el mapa que son súper legales no te banean podéis jugarlo muy tranquilamente y lo que siempre digo que si te ha gustado el vídeo y he podido ayudar a subir rápido de niveles suscríbete al canal así estará ayudando y apoyando muchísimo a todos los suscriptores que ya son más de 500 personas como podemos comprobar que tenemos las 10 estrellitas si aún no tenéis ningún código de creador aquí tenemos este gran código j-mdc todo en mayúsculas volvemos a repetir que estarás ayudando muchísimo al canal y a todos los suscriptores que queremos hacer muchas cositas juntos pero cuesta trabajo porque necesitamos ayudarnos mutuamente y ahora yo quería irme al pase de batalla para terminar de conseguir tenemos 12 vamos a ver por dónde iba vale tenemos 12 o mira me pillo este y me amigo vale este es 9 pues no puedo no puedo ya esperaré después echaré una partida y ya lo conseguiré venga compartir los vídeos con amigos y familiares para que ellos también puedan subir rápido y fácil de niveles ellos también se podrán suscribir y al mismo tiempo compartir los vídeos con más personas vale así en todo el mundo se puede suscribir al canal y todo el mundo puede subir rápido y fácil de niveles en esta gran temporada está muy chula la verdad darle a la campanita así no te perderás ninguno de los vídeos que subamos youtube te mandará directamente una notificación para que sepas que ya está subido los vídeos y al mismo tiempo al ladito le dais al like así estaremos intentando entrar en el algoritmo de youtube con su comentario abajo lo que queráis no os pido nada pues como si queréis poner un punto o una h o una l lo que queráis vale a eso vamos a estar potenciando muchísimo el canal y vamos a hacer cositas muy 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 potente y ahora sí que sí os mando un saludito a todos doy las gracias por estar apoyando muchísimo al canal y ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo